y se enterramos la cheta de carnavales estamos con otro video mas pues hoy venimos hoy venimos aqui es un viernes es importante porque aqui en este juego se celebra el viernes de dolores de otra manera pero no se deja de hacer pero ya lleva conceptos diferentes osea aqui esta bueno para el viernes de hecho para las direcciones esta bien muy bueno Héctor como has estado que tal como estas? nuevamente aqui el viernes de dolores de distacalco como ya es una tradicion y tu tambien grabando no de hecho me da gusto que nos veamos de nuevo de hecho muchas gracias por recibirme no ya sabes que siempre es recibimos a toda la gente aqui en distacalco de hecho como ahora si que para empezar el viernes de dolores me esta latiendo mucho porque imaginate los caballos recorrido es algo vivo de distacalco asi es pues mira la fiesta del viernes de dolores aquí en distacalco es muy importante en relevancia histórica desde el siglo 18 19 se hacía en el entorno digamos la custre en el pueblo de santanita y deriva y la importancia histórica de esta fiesta es tan tan grande que por ejemplo hoy la fiesta de la flor mas vea de elegido que se celebra en Xochimilco el mismo día viernes de dolores es una herencia digamos cultural que se va de santanita a Xochimilco desde el año 1955 por la desecacion del canal y yo creo que eso es también muy importante que bueno que se siga haciendo en Xochimilco pero tambien hay que reconocer que el origen como tal es en realidad de santanita a Xochimilco Huabu Leilo muchas gracias muchas gracias a ti y de hecho me da gusto que te vuelves a ver y me sigan mucho tiempo mas claro que si un gusto recibirte gracias Thank you We are ¡Gracias! 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 ¡No, no, 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 no! ¡O los que hayamos vamos aquí, no hay verdad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Porque para dos Porque para dos Yo quiero porque para dos Quiero más 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 porque para dos ¡Gracias! 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 Pues hoy acabamos. Ya sé que estuvo así el viernes de Dolores. Es un poquito de lo que hay aquí en esta carga. Recomiendo que vengan. Neta. Hay que cuidar lo que tenemos de herencia. Así que nos vemos para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!